Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí I like it like that I like it like that